Veo echarse a perder el potencial revolucionario en cada nota que madruga pa' hacer Putin a diario en cada chaval que se queda fumando porros en el barrio en cada escenario MC tienes la ocasión de decir algo, no las llames dorras, no me seas gilipollas me acaso a buscarte la próstata, te va a encantar y cambiarás tus letras no seas tan estrecho, déjate azotar Veo reflejo del sol en el agua, pero de fondo está el polígono y ya se jodió la rima me asomo a la ventana, buenos días, Babilonia Todos sabemos que sale a correr, es algo que se lleva haciendo desde que la humanidad existe y es un deporte que se puede hacer de una manera muy básica con una camiseta en la que ponga talleres Pérez y unas zapatillas viejas y contrapongo a running como ese fenómeno de moda que es lo que realmente yo utilizo un poco de hilo conductor en el ensayo para mucha gente será lo mismo, pero en el contexto al menos del libro yo trato de separarlo Claro, dices bien en paralelo el desarrollo de la sociedad, porque yo lo que hago en el texto es un poco eso ir viendo como el deporte de cada momento se adecua o tiene coherencia con el capitalismo que subimos en el momento porque no hay otro sistema económico, pero si va variando Entonces, correr era algo, es una actividad que todo el mundo ha hecho, siempre se ha hecho, quiero decir pero no se hacía como deporte tal cual, a no ser que fueras un corredor, propiamente dicho o que fueras otro deportista que lo utilizaba como entrenamiento la gente habitualmente no salía a correr normalmente existían por supuesto las pruebas atléticas y demás y lo que sucede es que en Estados Unidos, que es un poco donde nace este fenómeno de forma masiva y se irradia desde allí al resto del mundo luego pues en la sociedad de después de la Segunda Guerra Mundial pues Estados Unidos se convierte, bueno, adopta esa fisonomía urbana que todos hemos visto en las películas o conocemos si hemos estado allí, de suburbios, residenciales que la gente va detrás, andando detrás del cortador de césped, de ese cuadrícula de césped entonces bueno, lo que se está configurando es una sociedad muy sedentaria esa sociedad muy sedentaria que afecta, hay que decirlo, sobre todo a la gente de clase media, blanca no a todo el mundo va realmente, se va viendo que va teniendo, bueno, pues va ocasionando una erosión en el estado físico de la gente y empieza a ver una serie, hacia los años 60, de problemas cardiovasculares que realmente a las sociedades médicas e incluso gubernamentales les preocupa y entonces empiezan a poner de moda una serie de métodos de acondicionamiento físico todos bastante similares, que permiten a la gente con poca cosa ponerse en forma y entre ellos pues nace el jogging, que bueno, pues lo desarrolla es mucho decir lo desarrolla porque sale a correr, ¿no? pero lo desarrolla Bill Bowerman, que es un entrenador de atletismo que además curiosamente es también uno de los fundadores, junto a su socio, de la compañía Nike entonces es curioso que la marca que patrocina los grandes eventos de correr en el mundo a día de hoy pues tiene el nacimiento paralelo con el jogging, que todavía en ese momento es menos competitivo, menos agresivo también es más grupal habitualmente, ¿no? pero sobre todo yo en el libro en lo que me centro es en el desarrollo paralelo de las sociedades urbanas y esto luego posteriormente ya, hacia los años 70, los centros urbanos de las grandes ciudades americanas vuelven a poblarse de la gente de clase media que se da cuenta de que por un lado han dejado a la gente pobre a la gente racializada un sitio con un valor económico simbólico gigantesco y deciden volver y ya vuelven con las zapatillas en la mochila, creo que comento en el libro y entonces se convierte ya en un fenómeno inequívocamente urbano que es hoy, ¿no? y eso ya pues de alguna manera ya luego la palabra running se pone de moda posteriormente pero vendría a ser el mismo fenómeno. No creo tanto que en la ciudad cambie su fisonomía por el deporte que genera la gente, sino que hay un desarrollo paralelo, ¿no? Entonces en nosotros se ve claramente, por ejemplo, como los sitios con más zonas verdes son también los sitios en los que vive la gente con rentas más altas y por ende los sitios donde la gente tiene una mayor facilidad para practicar este tipo de deportes que por otro lado también es más propio de la gente que tiene un trabajo sedentario, ¿no? Es decir, la gente que ya de por sí tiene un trabajo físico históricamente ha tenido, al menos hasta ahora, históricamente ha tenido una menor necesidad de acondicionamiento físico por su forma de vida, ¿no? Lo que yo trato de reflejar en el libro no es necesariamente una crítica a que unos deportes se practiquen más y otros se practiquen menos, sino que trato de analizar por qué esto sucede. Entonces yo lo que digo es que en la época del capitalismo industrial es cuando nacen todos los grandes deportes que todos vienen casi todos del ámbito inglés, que a su vez los expanden en el mundo a través de tanto de sus colonias como de sus ámbitos comerciales, ¿no? Son la gran potencia del momento. Bueno, pues el fútbol, bueno, pero también otros más individuales como el boxeo, un montón de deportes que a día de hoy siguen siendo los deportes más importantes en cuanto a su fama pero convertidos ya en grandes espectáculos. En cambio, las prácticas deportivas, en el momento en que la sociedad empieza a ser menos industrial y las ciudades empiezan a ser más grandes y están más comercializadas otros espacios también pues lo que es la práctica individual se va yendo hacia los deportes más individuales como por ejemplo el correr, entre otros. O por ejemplo también la práctica de ir al gimnasio. Esto sucede, algunos autores han estudiado mucho como el fútbol, por ejemplo, pues es una práctica que fue muy útil para sacar al obrero de la taberna, para acostumbrar a trabajar en equipo, para acostumbrar a una cierta competitividad, para acostumbrar a unos tiempos medidos como los que se daban en la fábrica, ¿no? Su posición, digamos, antropológica. Mientras que con ese proceso de desindustrialización eso ya no sucede. Y lo que vivimos es una sociedad cada vez más individualista y hay un correlato a hacer deportes de práctica cada vez más individual. Insisto en que no necesariamente es mejor jugar al fútbol que correr, sino que creo que hay una coherencia social imbricada ahí de las dos cosas. Es un poquito lo que yo trato de explicar en el texto. El discurso público alrededor del running es útil a esa cultura, a esa hegemonía cultural y social que hay. Entonces no sería tanto que el running como fenómeno hiper comercial o como fenómeno de pensamiento positivo esté construyendo el capitalismo empresarial de hoy, como que ese capitalismo empresarial se está expandiendo a todo el mundo, que la ideología de los libros de management está en los libros de autoayuda, está en los anuncios de la tele y que han echado mano de algunos elementos de la cultura popular entre los cuales está el running. Entonces de esta manera, si tú ves una diapositiva, un powerpoint de una escuela de negocios, pues estará la figura del corredor. Como un ejemplo de perseverancia, de productividad, pero ojo, siempre productividad personal, de lucha con uno mismo. De alguna manera esto nos está hablando de cómo el capitalismo, se ha metido el neoliberalismo tanto dentro de nuestro cuerpo como para exigirnos esta competencia interna con nosotros mismos. Para otra historia totalmente diferente, busqué hace dos días, me estoy acordando ahora en un banco de imágenes, la palabra emprendedor. Uno de los bancos de imágenes más grandes que hay. Y de las tres primeras imágenes, dos eran de corredores, y luego había un montón de diferentes cosas, la típica bombillita, lo que sea, pero muchas veces estaba la imagen del mentor. Cuando esa metáfora es tan evidente, cuando es una metáfora que socialmente se hace tan corpórea, que todo el mundo echa mano de ella, casi sin pensarlo, se ha automatizado, pues parece quedar claro que está dentro del discurso hegemónico de una manera clara. Si algo ha sucedido en los últimos años es que se ha popularizado mucho. Sería un poquito complicado afirmar a día de hoy que correr es de ricos, porque obviamente corren muchísima gente. Sin embargo, sí que existen elementos clasistas. Por ejemplo, podemos ver como ese discurso neoliberal que hasta ahora han llevado un poquito a gala, hasta los últimos años, pues los que van de emprendedores, de ejecutivos, de expertos en negocios y han utilizado, han monopolizado o han tratado de colonizar el discurso público alrededor del running o del correr, ahora se están pasando a deportes relacionados, pero como más elitistas. Elitistas en el sentido de que no puede hacer todo el mundo. O sea, hacen Ironman, hacen triatlón. Un buen ejemplo sería el Joseph Akram, el broker o gurú de internet y mil millones de cosas que ha hecho de sí mismo un producto, emprendedor de su propia figura, y que fue el runner por excelencia y ahora ya es de otros deportes extremos. Pero si vemos el maratón de Nueva York, que cada mes de noviembre nos lo sacan en la tele, vemos y nos enfocan claro a los españoles que están corriendo el maratón de Nueva York y son deportistas de élite, de otros deportes, pero como futbolistas o lo que sea, pero también son miembros de la familia real, altos directivos del IBEX 35, es decir, hay un paso más que es salir a correr y que a nivel un poco doméstico se va a quedar en la demostración de los complementos o el precio de la ropa y a nivel ya de élite se va a mostrar, pues eso, en estar en lugares de estatus, digamos ya fuera de lo normal, que sería esto. Luego se podrían hacer muchos más consideraciones alrededor de la clase, como lo que te he comentado antes, de los espacios de la ciudad, donde se puede o no se puede correr, ¿no? Ahí se han hecho estudios, ¿no? Se corren mucho más en las ciudades, en las zonas que se pueden considerar de clase media o clase media alta por la propia configuración y por el propio modo de vida de las personas. Aún así, en sí mismo, correr está claro que es un deporte que puede ser muy barato y que es accesible a todo el mundo, eso también no se puede perder de vista, claro. Supongo que no es algo que afecte de manera especial al running, sino que, claro, el heteropatriartado es algo transversal, que está en todos lados, pero sí que me parecía interesante, dado que la otra pata, además del deporte, del ensayo, es el espacio público y es la ciudad, unir un poco una pequeña reflexión sobre cómo ocupa la mujer haciendo deporte el espacio público. Entonces, bueno, pues es un espacio que precisamente por ser público ha estado vetado hasta hace poco tiempo a la mujer, que se les presuponía el espacio privado como propio y esto se ve todavía en cómo una mujer que salga con ropa ceñida a correr va a tener que aguantar un cierto acoso. Pongo algún ejemplo para comentarlo en el libro de alguna persona que narra en primera persona esto y cómo no es solamente una deportista, sino cómo es un objeto de deseo también corriendo y cómo esto lo hemos visto mil veces en muchas polémicas que ha habido con la ropa de las deportistas, como una jugadora de voleibol tiene que ir con una ropa mucho más pequeña que un jugador de voleibol, etc. Hay unas consideraciones de clase y unas consideraciones también de género que me parecía interesante hacer notar. Aún así, también es interesante decir que al haber tenido la mujer históricamente muy vetado en su práctica en los deportes de contacto, pero no estaba bien que una mujer tuviera contacto físico en público con otras personas, los deportes individuales es donde algunas veces han encontrado un cierto refugio. Entonces, el running lo practican estadísticamente más hombres que mujeres, pero la diferencia entre la práctica entre hombres y mujeres con otros deportes es menor. O sea, proporcionalmente hay más mujeres haciendo running que jugando al fútbol o al hockey. Yo cuando estuve escribiendo el libro, que ya hace un tiempo, estuve documentándome, mirando muy de cerca el tema. Claro, lo que es la corriente mayoritaria del correr es, como tú dices, una corriente de moda y todo lo que los adornos que le vienen detrás un poco para darle una forma atractiva públicamente y esa forma atractiva de venderlo de alguna manera, pues puede ser hacer los mismos que pueden estar organizando la carrera del emprendedor, que puede tener una ligazo más directa con lo que yo cuento en el libro, pueden estar organizando la carrera de la mujer y otras carreras similares con un cierto halo de desinterés. Lo cierto es que yo no lo pongo en el libro, pero luego lo he comentado algunas veces, después de haberlo escrito, sin que estas carreras populares son un entorno muy controlado. Es decir, la policía municipal llega por la mañana, corta unas determinadas calles y se asemeja un poco a la idea aquella loca del manifestódromo, que muchas veces la gente más conservadora dice, ¿no? De canalizar la protesta en un sitio determinado, de una manera determinada y hasta un nivel determinado. Bueno, pues me parece que todas estas reclamaciones alrededor de estas carreras populares mercantilizadas tienen que ver más con el manifestódromo, con esa protesta muy controlada que con una preocupación real por solucionar esos problemas. No obstante, existen carreras minoritarias, por desgracia, y ojalá fueran menos minoritarias, que sí tienen este marchamo realmente reivindicativo. Y muchos movimientos sociales han organizado carreras populares, que en el fondo vienen a recuperar las carreras populares que se hicieron, por ejemplo, en la época de la transición, cuando el movimiento vecinal era más importante, y las carreras populares fueron en todo el Estado un elemento de unión en las festas populares y reivindicativo, ¿no? Y bueno, ojalá vaya más para arriba el fenómeno.